hizo revistes esa nota ese comentario nomás imagínate o sea, para que tengas resuelto no hay otra cosa, Josefina yo te agradezco todo el tiempo que tú has delineado a la empresa todo tu tu trabajo, te lo reconozco es buena desgraciadamente esto no puede ser y te lo digo yo con todo respeto pues la verdad es que no es injusto porque no es a ver, injusto o no si tú lo ves así si tú lo ves así no es posible te lo advertí aquí te lo sabe a ver aquí la administración para el padre o sea, a mí me vale mal en la tarde en la tarde a mí me respetan y si hacen algo mal la verdad es que a mí me estaban mintiendo desde el año pasado porque ellos sintieron que yo les estaba atirando a ver, Josefina, a ver qué pasa si yo soy el alcalde y el señor Juan que me va mal en el sol le está ayudando al güey que me está madriendo o tal güey pues o sea, ¿qué pedo? no, pero me da tristeza que a mí me no me gusta hacer estas cosas tú viste un árbol se nos establecí sí, se cumplió el índice yo lo sé sí o sea, a mí sí me pidió el apoyo si yo soy cierto sí, sí, sí ya se apoya no dijiste disculpame, pero yo tengo mi trabajo con el sueldo y se te va a divertir y se veía la pinche no, tal vez el pinche se acentan en la izquierda nosotros o sea, tú dijeras, sí no, la gente no hace lo cual es que también no, sí la verdad ni tengo nada con ella ni relación justamente es es de trabajo no es de otra cosa no, no, no no puedo aceptarlo porque no es así no, no es así no, no es así no, no es no es este no es así yo siempre he cumplido con mi trabajo como sea, pero yo lo he cumplido y siempre ahora es como se dijo yo me he puesto la camiseta y bien fue esta cumplir, cumplir el trabajo es una de las principales lealtad también le he tenido mucho al periódico no no, no, no sé ¿por qué no? no estoy viendo pero se estoy diciendo que no colaboren con esta persona porque hay algún problema a veces no se me o sea, yo luego sí le quedamos pero no, no sé me dijo no puedes aceptar la entrevista y le dije sí, yo nada no te preocupes yo tengo el pene estoy recibiendo porque soy educado ni siquiera te iba a decir ni siquiera leí la mente cuando está la administración para que te dejan tu pene y te voy a ayudar para hablar bueno, que tenés un margen y quítame un ticket pero puede ganar no más mínimo ni mi interés pero no podemos seguir así y más porque esta persona ya no me respetó a mí y si tú le estás echando a alguien que está perjudicando a mí no, no, no ahora imagínate que don Mario se pelea con los legales y ellos están y abrazándome el canto o sea no, no imagínense nada es eso no, no imagínate la verdad existe no, no hice nada la excepción yo se se malinterpreto simplemente pero no yo considero que es injusto y la verdad yo el error el error fue haberla tomando no pasa nada la verdad la verdad la verdad si si vuelve a suceder con esta pinche vieja Paco vamos a actuar ok igual que conmigo no tiene por qué meterse imagínate yo como un medio importante vamos a zorrajarle los hijos en el periódico diariamente se lo podemos zorragar y en redes sociales los mismos también en redes sociales estamos deportados hasta ahí no sé no es la idea lo que sí me molesta cabrona es que esta vieja pues ya me chingó a mí ahora sí que se metió se metió conmigo y hasta molaba la pongo empezaron también conmigo el apodo desde mis amigos no de cualquier arqueche no de cualquier barache no la conozco conmigo la manita su directo no 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 y el susto de conocer a la piche no porque se metió conmigo no todavía hay buena onda no pero ahora sí no 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 sé así discúlpame ya no me viene a nada se viene no quiero esto me voy a agradecer contigo no tengo nada en contra estas oportunidades que la tuviste la tenías aguantamos mis esposas tiempos todo yo te agradezco por tu empeño de tu mamá yo te agradecería Josefina te vamos a echar la mano no te acuerdas con Estela aquí está tu pronuncias pero yo no puedo renunciar como voy a renunciar si yo no estoy yendo tienes que demostrar tantita ética si no la demostraste antes en tu comportamiento en tu comportamiento no es que fue una cínicamente es un favor no te más quiere si pero se está mal interpretando que hagan las cosas se está mal interpretando la verdad está mal interpretando está dando otra oportunidad para que la rique pues si una mal interpretación yo yo no si es mal interpretación porque no es otra cosa porque está bien no se puede mal interpretar se ha tomado la decisión yo no lo hago atrás hicimos un consenso no es una decisión estamos tratando de fortalecernos desgraciadamente si no aquí buscan las personas y seguimos igual yo espero que no me vaya a fallar la verdad si se me hace injusto porque yo no tengo la igual yo te recomiendo te lo hablas de buena manera ¿de qué vamos a hacer? pero ¿cómo voy a hacer de buena manera si se sigue si es una situación que no es o sea no es así se está mal interpretando ¿de qué vamos a hacer una mal interpretación? pero si es injusto la verdad si es injusto ¿cómo lo queda? además creo que a lo mejor es una una represión es una represalia que usted está tomando contra si es una situación o sea 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 si no se dice recuerde que estás haciendo una entrevista con la competencia o con tu amigo es competencia con una que ya lo habíamos platicado aquí Josefina que no por favor se los perdoné y les dije a ver tú no puedes filtrar y lo aceptaron aquí lo aceptaste tú y te lo agradezco que tú viste ser poderoso y hombre y dije ok entonces dije otra más y no hay lo que no se vale aquí es violar la ética yo lo vi todos tenemos ninguna ética siéntanos ¿qué estás haciendo? si si estás trabajando para la persona que me madreó a mí yo estaba haciendo mi entrevista estaba haciendo mi entrevista y ella la estaba grabando ¿la publicamos la entrevista? sí ¿sí se publicó? ¿cuántos días se publicó la entrevista? fue el lunes ¿policamos la entrevista? si hubiera sido tres páginas por favor no es lógico que la resumí es un evento al que me llamó me llamó la licenciada bien ¿qué va a pasar a Josefina no te llamó para que de días como se va a decir si quieres no que las que iban a licenciado la verdad sí me voy muy decepcionada porque no 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 te decepciones no sí estoy muy decepcionada no, no, no ¿y luego va a ir al repilón? ¿me madre? no, eso sí no sé no, no sabía no, no sabía para nada licenciado no, 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 no no, no, no si así no querés te piden la culpa pero bueno no es la decisión pero fíjense me está despidiendo por una cosa que no ¿que no? bueno ya lo habíamos aclarado no, no, no sí pero yo no tuve nada que ver ok no no